Un grupo duro, un grupo difícil, en el que está Alemania, que es clara candidata al título y favorita del grupo. Yo a Alemania no la voy a descubrir. China, que es el equipo asiático que hizo cuartos de final en el anterior mundial. Cambio de seleccionador, cada día mejor, hacen un buen torneo asiático. Y Sudáfrica, que es la primera vez que participa en un mundial, pero Nigeria, por ejemplo, no ha sido capaz de ganarlas. Así que eso te dice del nivel que tiene. Un grupo muy duro, en el que cada partido va a costar muchísimo sacarlo adelante, pero nos vamos a preparar fuerte para ello. Nuestro objetivo ahora mismo está en prepararnos bien, en cumplir todas las fechas FIFA y hacer buenos partidos, sacar buen rendimiento a esos partidos, para llegar bien preparados a esa fecha 8 de junio, que ahora mismo es nuestro foco.